Yo ya no le robe. Ah, para que ella no le robe. Así que bonito. Sí, otro vestidito. Para mañana. Vestidos también. Es lo mismo. No, ese ya otro estilo. Y que le robe uno a pelitín, ya nada. Y de este sí quería yo, porque yo lo iba a pedir. De chain, pero ya no lo pechaba. L, yo uso L. Bien, yo uso L. Jesús ya lo dejaron. Pueden ser tanca. Tanca, sí. Miren, y lo puedo cambiar por un helito. Yo la voy a poner mañana. No, pues, te lo voy a poner. Hoy te la voy a poner. Ale, mal, decime que te lo puedes. M, te dice, calla ese. M, o ese. Hombre, vos ahorita estabas L o XL. M, boxeo. L. Pueda choco, ya está en L. Ella no va a robar choco. Sí. Ya lo veo. ¡Ey, el mío, andá a la escuela! Es mentira. Qué mierda. Loco, hombre. Ay, muchas gracias. Ahí te lo veo. Ahí tengo uno, Pierre Cardano. ¿Me vas a buscar? Sí. Damos una de más. Bien, sabe la tarde. Tengo como cuatro años donde estrenar boxeo. Gracias a usted voy a estrenar. Desde el año pasado no me ponía boxeo. Gracias. Y Chico. Chico, Ana está trabajando. Yo voy a recoger uno que tiene cuatro años. Ahí está arreglando. Ah, vaya. Triple E, ¿quién es? De Cazaneta. La rebre está arreglando. Viste a Chico. Ay, yo lo toco a Chico. Y eso es de ella. Gracias. Este es del niño. Ok, muchas gracias. Dios la bendiga. Este es de ella también. Ok, gracias. Y esto es suyo. Uh, muchas gracias. Bendiciones. Qué bendiciones. Cargado. Ah, de Kik. Ah, ellos coleccionan esto. Le va a gustar el pop. Sí. Y cuál es ese. Mire, ve. Del pop. ¿Cómo se llama? Con de la MLB oficial. Ajá. Giancarlo Sticing. Ah, sí, hombre. Como que no. Mira a Chuga. ¿Cuál es ese? Es Koku. Y el Koku. El mero mero. Con en Jamei Kamei Kamei. qué bonito. Qué bonito. Ah, no, Legos. Es Koku. Este es Koku. Yo tengo a los arquitectos. De colección. yo tengo un hoyo también choco ya está como que fuera mujer buscando también como hay un mapa mi mamá parece las argollas pero en decir si me da para mi mujer te meto el cartón para mi novia para tu mujer para mi mujer te meto el cartón tengo muchas mujeres tengo varias hay cordomero para su chava no aquí somos yo sé que los niños juegan siempre con mis amiguitos aquí está esto yo quería porque se si le va a quedar como se llama al sobrino de pato Toto justo si le va a quedar si le queda si le queda si le queda yo creo que él tiene un hermanito si y si no le queda ahí van los juguetitos usted me lo da porque me gusta mucho porque él cuando anda con usted es bien buxo la diana ya no está así que no para diablo a la ibania pero va va a rebajar a 105 libras ya no te va a quedar cabal de las que me pedía mire la maria para que duerma tía yane es camisón para dormir imagínense como le van a ir a henry si le traje si no le queda a usted me queda conmigo porque yo no me recuerdo la talla suya ni que talla es chugar yo tengo por 31 que talla es de don pey chugar 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 ¿qué talla soy? chugar 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 pulgada o centímetro chugar 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 por eso le dicen dragona ari este es para usted es para usted gracias gracias ¿Cómo no está la norma? ¿Sarca? Ah, está chivo Ah, sí, cabalito ¿Cómo? ¿Para dónde llevo? No esperemos Guatemala, vamos al río ¿Cuándo la vas a dar? Con confianza, hija Gracias, señor Esa carita se ve aquí, pero está nueva Yo me la llevo, es como la que le escuchaba Sánchez Serén No, esta está nueva Es ágil o la agarra No, es de hombre Es como Guayavera Sí, Guayavera Es como aquella que estaba Mauricio Funes Ajá Solo que la planche A Chistín también le gustaba en esa No, solo que la planche Sí, no, es que sí, son medio argotas ¿Van a ir a guate? Ajá Yo sé que a él le gusta Miren guache No te pongas de volado allí vos Guatemala lleva Guatemala lleva Guatemala, muchas gracias Ya me imagino que así es negro, lo tienes La mexicana, lesmari y la gladi No, la inmarina Sí La gordura La gladi La gladi La gladi Mi amita Lleno yo Mira, ve Mañana Lo llena Lo llena Claro A mi hijo Fíjense que hay un niño que se le quemó la ropa hace poco Creo que anda por esa talla por si lo quiere dejar a él Yo lo corre con el terbio Ok, ese creo que está ahí a 10 ¿Se le quedaba a Jenny? Sí Hola Jenny Está bien flaquillo Este le queda a Kiko Sí, a Kiko Está gordito Aquí hay otro igual No, pero como usted dijo que va a rebajar A mí me queda Al Pop Ah, para él creo Al niño ese de que Para quienes igual le quedan No, pues ya no le queda No, ya no le queda Ya está usando ese No, pero está usando ese ya Y ese talla 12 Machipita En el mismo día Machip No Muy chiquito No No, a Felipe tampoco A Toto A Ronald A Ronald Sí, al hijo de la pati A los que vienen Ay, más que amigos El bichito que no es igual Sí, al otro Al otro Al hijo de la joana que viene también No, él está gordito No le quedó No le queda Nacho Nacho La doble Nacho Le queda Qué gordito Yo traía esto para el pollo No sé si yo lo puedo dar Ah, sí, hombre La Jenny La Jenny Lo da La Jenny La Jenny O la gladi Que ahí es la buena La Jenny Estoy ¿Estoy listo? Muchas gracias Ok Remantenido Le decía la Jenny Sí, ha mantenido Sí, ha mantenido Mañana no lo pongo No, yo lo pongo No, yo lo pongo Mañón 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 Así, por claro Sí, claro Va que sí Tiene que asolearse No, hay que aunque Te me de estar la pata Así Pero usted puede estar Como Tiene que asolearse Y no le van a ser Todas pálidas Yo, perdió Una chamaca Ya te le quede Asoleátela No son negras Ni nalgas Pero yo quiero Tenerlas negras Para que ande así Como así Es bronceada No negras Cuando yo dije Es negra Asoleada Dije yo Bronceado Bronceado Y no te van a perder El color De vieja Es como se la pone Como no está La mona La mona Ahí está la mona ¿Mona? Ahí está sentada Está bien Ya no le va a quedar Mamá mona Todavía lo llevamos Mona Mona ¿Y qué tal de mamá? ¿Qué tal de mamá mona? Sí, ella vive bastante bien Todavía Sí, pues sí Oye, ¿y por cuántos meses más? Ah, de por vida ya Sí A ella le queda A la campanita Campanita Ah, ya se fue la chiclín De aquí nadie más Ah, pues la sarca dice Ah, ya se fue la Ya se fue la dici Ya se fue la diana ¿Vos también? Sí Lo voy a poner ¿Está bien o no? No, creo que este No, que está bien Está bien Este es L A luego ahí a A Guillermo Hay que meter firme Ah, Memoria SB Ah, Memo Memoria Memoria SB Para mimito ¿Cuál es mi mamá? Este es M Memito Guillermo L Guillermo L Guillermo L